En realidad ha sido un trabajo muy compartido con los docentes de los colegios y con los directivos de la escuela. Por supuesto que hay nuevas directivas, nuevas formas de trabajar. Hemos tenido reunión con la inspectora y todas las directoras, reuniones con las maestras y las directoras. Y bueno, se ha llegado a una planificación integral y una planificación para trabajar en pareja pedagógica en los puntos en donde nosotros encontramos la articulación con nuestros contenidos y los contenidos que cada docente en cada grado y en cada división de cada escuela va a desarrollar durante el año lectivo. Hasta ahora ya terminamos con la reelección de las nuevas autoridades en las cooperativas que ya teníamos formadas y comenzaríamos el trabajo prácticamente de la cooperativa escolar en la segunda mitad del año hasta el año que viene que se vuelva a renovar para el mes de mayo y junio. Que se hace todo como un trabajo democrático de lo que nosotros como cooperativa de adultos hacemos permanentemente durante todos los años. Vamos renovando las autoridades del consejo dentro de nuestra cooperativa. Bueno, los niños también lo hacen anualmente. ¿Por qué se hace así? Porque está compuesto todas las autoridades de las cooperativas escolares por los alumnos de cuarto, quinto y sexto. Generalmente los puestos como por ejemplo presidente, secretario, tesorero, están conformados por todos los grados de esa escuela del segundo ciclo y por todas las divisiones. Y generalmente tomas a quinto grado para que haya una proyección hasta el año siguiente y de la autorización para hacer la nueva comisión directiva o nuevo consejo de la cooperativa escolar. Y los chiquitos de sexto tomarían todo lo que serían los cargos como vicepresidente, vice subsecretario, vice tesorero y así. Y conformarían el consejo. Y los del cuarto también conformarían el consejo que el año que viene tienen que tomar la aposta para seguir con su cooperativa escolar. Sole, ¿cuál ha sido la experiencia en esta primera parte del año y un poco cómo se plantea lo que sigue? Bueno, la idea fue de comenzar con las elecciones y ya la mayoría de las instituciones ya las han realizado. Y bueno, hoy en la reunión terminamos haciendo un corte evaluativo para ver qué aspectos podemos reforzar sobre toda esta etapa. Y cuáles han sido positivos para tenerlos en cuenta y volver a implementarlos. Emi, ¿cómo se presenta lo que sigue del año y los desafíos que van viendo en cada escuela, en cada realidad? Bueno, lo que estamos haciendo es organizar las propuestas, ver en qué tiempo, en qué plazo las podemos hacer, quiénes son los involucrados y vamos organizando todo para terminar esta parte antes de vacaciones y después continuar en la segunda etapa. Estamos muy conformes porque los chicos se planifican sus propias actividades y además ellos ven lo que pueden hacer, lo que no, a quién pedir ayuda. A veces ahí hay muchas actividades que van a necesitar la ayuda de los padres porque son actividades de que ellos mismos no pueden realizarlas porque tienen que manejar herramientas o algún tipo de pintura especial. Entonces, bueno, es ahí donde vamos a pedir la colaboración de la familia para trabajar en varias escuelas, pero muy conformes.